Esta es la segunda parte del caso de Serbia y vamos a estar hablando exactamente de quiénes fueron las víctimas y por todo lo que tuvieron que pasar después de que un joven de 13 años la arrebatara la vida a más de 8 personas. ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo video. Este video ya tiene una parte 1 que creó un montón de controversia. Ustedes me estaban diciendo que la información estaba bien, que estaba mal. Otros me decían que hablara de Ana. El día de hoy les vengo a traer un par de datos curiosos de ella, pero quiero que tengan en cuenta algo y es que este es un caso el cual tiene muy poca información. Y lo que tiene sobre todo son como especulaciones. En internet se encuentra mucha gente que dice que el joven que cometió este crimen sufría de bullying, como hay otros lugares que dicen que jamás sufrió de bullying, otros que dicen que tenía problemas mentales, en fin. Yo vengo aquí a contarles los de las fuentes más viables que vi, a darles los mejores datos curiosos ya que vi que estaban muy interesados en saber un poco más sobre la vida de Ana y todo lo que había pasado antes, durante y después. Pero obviamente, sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok. Recuerden irme a seguir en mi Instagram, por allá hablaremos de cositas nuevas. Y pues nada, comencemos con estos datos curiosos que la verdad el día de hoy están bastante tristes. Comencemos. Bueno, para las personas que no saben muy bien del tema que les estoy hablando, estamos hablando de la masacre de Serbia, pero voy a hacerles como un pequeño resumen de lo que pasó. El 3 de mayo del 2023, estaba un chico de 13 años llamado Kosta Kekmanovich, el cual fue encontrado con dos armas con las cuales le quita la vida a nueve personas en su colegio, comenzando por el guardia de seguridad y siguiendo con ocho compañeros más. Se cree que este chico ya tenía todo planeado, ya que tenía planos de la escuela y una lista con los nombres de las personas a las cuales les quería hacer este atentado. ¿Qué pasa? Que cuando él empieza a hacer todo esto, empieza a hacer la masacre en esta escuela, él no sigue su lista, sino que empieza a quitarle la vida a cualquiera que se la atravese por el frente, básicamente. Lamentablemente, entre las personas que fallecieron, está Ana Bozovic, la cual era una chica bastante bella, muy linda, y había un par de personas más, las cuales son No sé si los dije bien, los nombres son un poco confusos. Se cree que uno de estos niños que fallecieron era de nacionalidad francesa, Pero ahora quiero contarles un poco sobre la vida de Ana. Ana nació el 6 de mayo del 2011, para este momento tenía 11 años. Sus padres eran Iván Irinella y su hermano Andrejan. La describían como una niña muy feliz y amante de las artes, le encantaba todo lo que tenía que ver con la danza, le encantaba bailar y por lo tanto hacía parte de una academia de baile como de música urbana. Ana frecuentaba sus clases de baile con sus mejores amigas, las cuales eran Masa y Sora. Ana compartía sus bailes en su cuenta de TikTok, aunque en realidad yo no logré encontrar la cuenta de ella, encontré varios edits que la han hecho personas, pero la cuenta exacta de ella fue imposible encontrarla. A la gente le empezó a cantar y varias personas empezaron a seguirla. La admiraban y les encantaban las habilidades que tenía para bailar. En la lista de costa, la cual les estaba contando al inicio, no se encontraban las siguientes personas. Ana Bozovi, Sofija Negi, Dragán, Emma y Katarina. Estas cinco personas perdieron la vida porque lamentablemente se cruzaron por el camino de costa el día que él tenía planeada su masacre. Estos chicos también eran bastante artísticos, por ejemplo, Mara practicaba karate, Andrija piano y Adriana modelaba. Pero centrándonos en los hechos, se cuenta que el 3 de mayo ellas se encontraban haciendo como la guardia del pasillo, básicamente estaban haciendo algo muy normal, se encontraban estas tres chicas, las cuales eran mejores amigas, y empiezan a escuchar los disparos, pero ellas pensaron que eran petardos, entonces no se asustaron ni se alertaron mucho, hasta que vieron a costa, y este no duda en dispararles, lesionando a Ana en sus dos piernas y en su pecho. Su amiga Sora, que se encontraba con ella en estos momentos, también fue lastimada, y ella lo que hace es coger a Ana y esconderse detrás de un piano. En ese momento, Sora decide salir, Costa la ve, termina de arrebatarle la vida, y Ana se queda escondida detrás de este piano. Existe un audio donde se escucha a Ana gritar en esta masacre, y lamentablemente sus últimas palabras fueron, Ana cuando fue encontrada ya fue imposible poderla ayudar, ya que había perdido bastante sangre, y esto causó que perdiera la vida. Se cree que Costa realizó estos actos por paranoia, celos y rabia hacia sus compañeros. Lo más irónico es que Ana fue sepultada el 6 de mayo, que es el mismo día en el que ella cumplía años. Después de estos hechos tan lamentables, muchos familiares se acercaron hasta el colegio, todos con la esperanza de ver salir a sus hijos en perfecto estado, hay imágenes de los papás de Ana esperándola, cosa que nunca pasó, ella nunca salió. La mamá se ve destrozada, su grupo de amigas también. Era una niña bastante querida y amada, tanto en el colegio como en redes sociales, por lo que también me di cuenta en el anterior video, muchos preguntaron por ella, muchos querían saber la historia de lo que había pasado. Después de todo esto, se anunciaron tres días de luto nacional, y el 8 de mayo más de 50.000 personas salieron a marchar contra la violencia en Serbia. Su grupo de danza decidieron hacer un baile en memoria de Ana, un baile muy bonito, aquí les den una parte. Al finalizar, una de sus mejores amigas se pone a llorar, ponen las fotos de las víctimas en la parte de atrás. Es una historia bastante triste, muy conmovedora, pero también es muy lindo como todos estos compañeros deciden recordar a todos los alumnos que tuvieron que pasar por esta masacre. Después de esto, pasa algo que en realidad he visto ya en varios casos, como también en el caso de Columbine, después de que pasan estos tipos de actos, empieza a haber un efecto dominó. Es decir, que varias personas quieren intentar hacer lo mismo. Por ejemplo, el 5 de mayo, un niño de 13 años publicó en Instagram que planeaba repetir esta masacre, es decir, dos días después de la primera. La policía alcanzó a ver esta publicación que hizo este chico, lo contactaron, mejor dicho, le empezaron a interrogar que por qué quería hacer esto, y lograron hacer una captura. El 6 de mayo, tres días después de la primera masacre, la policía arrestó a tres menores que subieron fotos de armas las cuales pensaban llevar al colegio. Y como estos dos casos, existen 10 más, donde distintas personas, desde los 13 hasta los 22 años, días después de que pasó todo esto, lo que hacían era básicamente admirar a Costa por lo que había hecho, y diciendo que querían seguir sus pasos, y publicando en redes sociales que ellos eran los siguientes en hacerlo. Déjenme ver aquí abajito ustedes qué opinan de esta historia. Como les dije, es una historia que tiene muy poca información. También existen datos que no se sabe qué tan ciertos son y qué no. Por ejemplo, muchas personas me ponían que ella también hacía contenido aquí en YouTube, busqué contenido de ella, no encontré absolutamente nada. Lo que les digo, encontré edit de ella bailando por otras personas que los hicieron. No sé si al momento en que ella falleció, su familia decidió cerrar sus cuentas de redes sociales tal vez. La verdad no tengo muy claro este tema en ese aspecto. Muchas personas también escribieron que Costa jamás sufrió de bullying, pero hay bastantes lugares donde dicen que sí sufrió de esto, y que seguramente esta fue la principal causa por la que él cometió esta masacre y tenía una lista de personas. Intenté también encontrar un poco de información sobre las otras personas que también fueron víctimas, porque creo que si hay un espacio para hablar de ellas también irá este, no solamente de Ana, también hay personas que también fueron muy importantes. Pero pues nada, los quiero leer abajo en los comentarios y le quiero enviar un saludo muy especial a Yami. Gracias por tu apoyo. Igual un saludo para Michelle Daniela. Les mando un beso enorme. Gracias por ver mis videos. Quiero que me cuenten qué opinan de esta segunda parte. Igual los invito a ver la primera parte. Escriban aquí abajo si tienen algún tipo de información que pueda complementar esto. Y pues nada, recuerden suscribirse aquí abajito. Es súper fácil. Van, se suscriben, activan la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Y pues nada, nos vemos. La próxima semana con un nuevo video les mando un beso enorme. Chao.